...que comentábamos antes de la pausa, que tiene que ver con una situación preocupante que ha sido también informada por Amnistía Internacional y a eso vamos a nuestra siguiente entrevista. Sí, porque Amnistía Internacional en Uruguay presentó semanas atrás su informe anual con el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay, en realidad en el mundo, pero con un capítulo ampliado vinculado a Uruguay. Y uno de los datos que destacábamos más temprano es que en 2019 se registró un aumento del embarazo infantil y la organización señaló que es probable que la tendencia se haya acentuado en 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el país, aunque los datos oficiales no fueron aportados todavía desde el Ministerio de Salud Pública. Vamos a profundizar en este tema y por eso estamos en contacto con la socióloga Lucía Pérez, que es directora ejecutiva de Amnistía en Uruguay. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, buen día, un gusto estar aquí. Buen día, bienvenida. Lucía, capaz que como introducción general, antes de entrar en los datos en particular que estábamos hablando, conviene decir qué es este informe de Amnistía Internacional y las características que recoge para la situación de Uruguay en particular. Sí, bueno, el 7 de este mes se presentó el informe anual de Amnistía Internacional que, como bien señalaban, recoge el panorama, el estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Es un informe que se lanza en simultáneo a nivel internacional y que, bueno, en este 2020 estuvo obviamente atravesado por la situación de pandemia que afecta a todos los países, aunque no lo hace de la misma manera, ¿no? Creo que todo el proceso en el que estamos ahora de recibir las vacunas y de implementar los planes de vacunación dejó bastante expuesto la desigualdad entre los países, entre los países que pueden acceder, que pueden implementar de la mejor manera y los que no, e incluso la interna de cada uno de los países, también las desigualdades en relación con los diferentes grupos y que se ven afectados de manera diferencial. Así que, de alguna forma, el informe recoge este estado de situación que intenta hacer un mapa, una foto de 2020 y que también intenta hacer un instrumento para quienes toman decisiones, además de documentar esta realidad. Y como todos los años, la sección de amistad internacional en Uruguay realiza un capítulo ampliado sobre nuestro país con el objetivo de poder focalizar o profundizar en algunos de los principales temas que son de agenda de la organización y que también, obviamente, de la agenda nacional. Y, bueno, uno de esos temas tiene que ver con el embarazo infantil que ustedes realizaban recién en la introducción. Sí, ahí los datos que aparecen en el informe es que los embarazos de menores de 15 años vienen bajando desde 2014 aquí en Uruguay. Sin embargo, en 2019 se registró un aumento del 13,4%. Se produjeron 82 nacimientos en niños de hasta 14 años. Con respecto a lo que había pasado el año anterior, o sea, se subió de 71 en 2018 a 82 en 2019. Y, a su vez, ustedes agregan que el Ministerio de Salud Pública no proporcionó los datos respecto a 2020 porque está habiendo un cambio en la metodología. Ustedes, ¿cuál es el análisis que hacen de estas cifras duras? ¿Qué es lo que ven allí? Sí. Un aspecto importante señalar es que los informes de ambicía internacional para Uruguay y para el resto de los países se realizan mediante equipos de investigación especializados en derechos humanos y recogen cifras oficiales en aquellos países, obviamente, donde los datos son confiables y, bueno, podemos acceder. Así como también, mediante misiones o equipos especiales, recogiendo información de primera mano, ¿no? Datos primarios. Entonces, es una compilación de esos instrumentos. En el caso de Uruguay es habitual tener disponibles datos oficiales, que eso ambicía, por supuesto, que lo celebra y lo valora muchísimo. Sin embargo, para 2020 no fue posible. En el caso de los datos sobre derechos sexuales y reproductivos, se hicieron dos pedidos de acceso a la información pública. El segundo correspondido, que los datos no estaban disponibles todavía para 2020. Habitualmente, o en otros años, lo que sucedía es que hacia final de año se presentan algunos datos preliminares que se terminan de confirmar, son los datos finales, hacia febrero y marzo. Lamentablemente, este año no contamos con esos datos y la respuesta es que iban a estar más centrados 2021. De alguna manera, también entendemos que este es un año particular para esa cartera, para el Ministerio de Salud Pública, pero, de todas formas, señalamos esto como con preocupación, en tanto no se instale esto como un rezago en facilitar la información que es tan importante, no solamente para amicías, sino para la gestión de las políticas públicas en general. Lucía, ¿pero cuál fue la... hubo una explicación por parte de las autoridades de por qué no estaban listos los datos? ¿Tiene que ver, obviamente, porque están muy focalizados en el tema de la pandemia desde el Ministerio de Salud Pública, o porque hubo un atraso específico en esa materia? Sí, en realidad lo que se planteó es que hubo un cambio en la forma de registro. ¿En la metodología? Exactamente, la forma en la que se registra, en el planillado y demás, y lo que se procesa. Y eso también es importante decir que recoge de diferentes prestadores, no solamente de ACE, sino de todos los prestadores. Entonces, bueno, así, no sé exactamente, no nos dieron detalles exactamente de cuál fue el cambio en el registro. Y desde la Amnistía, ¿ustedes a qué atribuyen este aumento que ya se registra en 2019 y que ustedes también consideran que seguramente se haya acentuado en 2020, también por la pandemia? Sí. Bueno, allí lo que podemos hacer son hipótesis. Es muy importante contar con los datos de 2020 para ver efectivamente qué pasó. Si uno mira temas vinculados, por ejemplo, hay un capítulo también sobre violencia basada en género, donde los datos indican que este, en el contexto de la pandemia, el llamado a quedarse en casa como estrategia de protección válida, ¿no?, para enfrentar un virus. Bueno, esto es posible de ser llevado adelante por algunas personas, no todas las personas y las familias están en condiciones de tener, bueno, viviendas dignas y demás. Y menos sucede esto en contextos donde la violencia está instalada en el hogar, cuando el hogar no es un lugar seguro. Y esto aplica para mujeres que sufren violencia doméstica, pero también aplica para niñas y adolescentes. Allí nosotros hacemos un énfasis, este es un tema que Amnistía Internacional viene trabajando hace varios años, el tema del embarazo infantil. Y lo que nos preocupa es que el embarazo infantil en realidad es la punta del iceberg o representa un problema que es mucho más profundo y subterráneo, ¿no? Si uno mira, observa los datos, más allá de las situaciones que devienen en un embarazo en niñas menores de 15 años, porque es eso de lo que estamos hablando, no estamos hablando de embarazo adolescente, estamos hablando de embarazos en niñas de 14 y menos. En general los datos muestras, datos del CITIAB, denuncias de situaciones de violencia hacia niñas y niñas y adolescentes, que el 24% de esas denuncias son por motivos de violencia sexual. Entonces el embarazo infantil en sí lo que está presentando es, o está evidenciando de una manera muy explícita, situaciones sistemáticas de vulneración de derechos de esas niñas, ¿no? Que responden situaciones de violencia sexual y abuso. Pero Uruguay venía en una línea descendente, clara, bajando, y en 2019 hubo una suba relativamente importante que no tiene que ver con la pandemia, fue anterior a la pandemia. ¿Tienen una explicación para lo que ocurrió en 2019? Exactamente, es anterior a la pandemia y es interesante eso, porque Uruguay viene con su tasa de fecundidad en descenso, en general para todos los tramos etarios, y en 2019 se produce este aumento en niñas menores de 14 años y menos. Si uno mira los datos del sistema integral de protección a la infancia en cuanto a las denuncias, vienen aumentando sistemáticamente las denuncias por situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes, y esto tiene esa proporción en relación con el embarazo infantil. Aquí lo importante de señalar es que esos embarazos en realidad están, en la mayoría de los casos, están escondiendo situaciones de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, lo que, digamos, las hipótesis que podemos trazar es que efectivamente puede haber una mayor visibilidad del asunto, haciendo que esas denuncias puedan concretarse, y por otro lado es que los esfuerzos que se han desarrollado desde Uruguay han estado más focalizados en la disminución del embarazo adolescente, y esto es importante porque el embarazo adolescente representa un fenómeno y el embarazo infantil es otro fenómeno, no es lo mismo causar un embarazo a los 10 años que a los 16, por supuesto, ¿no? Ni las situaciones ni la posibilidad, sí. No, te entiendo de ahí que vos decís que las políticas han sido más efectivas en la prevención del embarazo adolescente y no así del abuso sexual infantil. Han sido más focalizadas, ¿no? Se han detenido más en eso. Nosotros contamos en los años anteriores con la estrategia nacional, integral, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que en general es focalizada en adolescentes de 15 años y más, ¿no? A partir de algunos esfuerzos de la sociedad civil, donde en 2018 presenta un informe específico, documentando la situación del embarazo infantil en Uruguay, esta mesa y la estrategia de prevención del embarazo no intencional en la adolescente delinea una hoja de ruta también para la atención en embarazos en niños, ¿no? En menores de 15 años. Entonces, ahí eso también da cuenta de que efectivamente son, estamos hablando de fenómenos distintos y que representan esfuerzos que se deben hacer de las políticas públicas, no solamente en la atención, digamos, cuando el embarazo se concreta y se registra, ¿no? Y llega a contabilizarse, sino también en la prevención y en la reparación de estas situaciones, ¿no? Porque hay que atender como varias aristas del fenómeno. Hay una evidencia que hay a nivel internacional en materia de prevención, por ejemplo, es que la educación sexual es una herramienta efectiva, obviamente adaptada a las edades, ¿no? En los diferentes niveles educativos y en los diferentes desarrollos que puedan tener los niños y las niñas para decodificar esa información, porque es una herramienta que está comprobada que permite a las niñas y a los niños identificar situaciones que no corresponden en relación con la violencia sexual y que pueden decirlo oportunamente. Por otro lado, una vez que el embarazo se constata, hay que desplegar, por supuesto, todo el sistema a nivel de la atención, ¿no? De la atención sexual y reproductiva, y esto incluye también la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, Lucía, el informe de amnistía señala que el aumento en el embarazo en niñas y adolescentes no se traduce en un aumento de interrupciones voluntarias en el embarazo en 2019, según el informe de amnistía, ¿verdad? Exactamente. Sino que se redujeron las interrupciones voluntarias. Se reducen las interrupciones voluntarias del embarazo, tenemos este aumento en los embarazos infantiles y además esto reporta un asunto cultural. Cuando nosotros presentamos ese informe en 2018, recibimos a una experta del Comité de Erradicación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas que planteaba, que comentaba este informe y hablaba del embarazo infantil como un asunto muy doloroso a nivel social de trabajar, ¿no? De abordar. Nosotros vimos durante el año pasado una serie de denuncias de situaciones de abuso y de violencia sexual hacia niños y niñas en diferentes puntos del país. También tuvimos la apuesta en la opinión pública de manera generalizada y aún está sobre la Operación Océano que trabaja aspectos de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes y que en realidad es un tema que está permanentemente volviendo sobre la agenda de nuestro país y que nosotros desde nuestra organización entendemos que hay que terminar de instalarlo, reconocer el problema y poder abordarlo cabalmente. Es decir, no se trata de casos aislados, ¿no? Cuando uno mira ese 24% de situaciones de violencia sexual que reportan los niños y niñas y adolescentes en 2019, vemos que casi el 70% son situaciones que se mantienen en el tiempo, no son casos aislados. Algunos, ¿no? Se transforman, se traducen en embarazos. Y además, también podemos recordar el año pasado, en junio o en julio, que una anticia de una niña de 12 años que estaba embarazada, producto de una violación sistemática por parte de su padrastro. Entonces también hay aspectos culturales que tienen que ver con esta idea de, a veces, romantizar la maternidad, ¿no? O esto de que apelar a que la niña quiere continuar con el embarazo. Y ahí se abre todo otro campo de discusión que tiene que ver con la autonomía progresiva y la posibilidad de esa niña de comprender cabalmente lo que implica llevar un embarazo en términos físicos, psicológicos, emocionales y, por supuesto, las consecuencias que eso tiene para su trayectoria de vida, ¿no? En otros ámbitos. Leticia, te cambio de tema dentro del... Lucía, perdón, Lucía, Lucía. Te cambio de tema dentro del propio informe. Quizás a alguno le pueda llamar la atención que el capítulo uruguayo, en las conclusiones y también en parte de su redacción, dice que la aprobación de la ley urgente de consideración en julio de 2020 ha dejado planteado un escenario de posibles retrocesos en derechos humanos, específicamente con relación al proceso penal, el sistema penitenciario, las protestas sociales y la libertad de expresión. Quizás a alguno le pueda sorprender que en el capítulo aparezca la LUC, que en definitiva es una legislación uruguaya aprobada totalmente a derecho, ¿no? ¿Por qué hacen esa observación? Nosotros hicimos esa observación durante el proceso de debate parlamentario, en dos comparecencias que tuvimos ante las cámaras que estaban discutiendo esto, y lo que señalamos como organización de derechos humanos fueron algunas preocupaciones que están señaladas en el informe que tienen que ver con estos aspectos de la ley urgente de consideración que tienen que ver con el accionar policial, el proceso penal, toda la gestión de la libertad, que podían implicar algunos retrocesos en materia de derechos humanos, en tanto Uruguay tenía resueltas algunas cosas en términos de estándares internacionales en derechos humanos, Uruguay ha adoptado y ha adaptado su legislación nacional, que podrían eventualmente reportar, significar retrocesos, ¿no? Y con eso nos estamos refiriendo, por ejemplo, en materia de accionar policial a aquellos artículos que versan sobre la libertad de reunión y manifestación y el derecho a la protesta pacífica. Y la legítima defensa, ustedes también hacen referencia, ¿no? Sí, pero en relación con esto, ahí lo que sucedía es que se habla del término piquete y que en realidad no está explicitado. Uno de los aspectos que Amnistía señala es que sería bueno tener eso definido para que estuviera muy claro el marco en el que el accionar policial se puede desplegar. Por supuesto que aquí la organización reconoce y valora el rol que tiene la policía en el resguardo del orden público, esto es parte de nuestras políticas, pero lo que sí debe entenderse es que en tanto funcionales y en sus entrenamientos públicos esto debe hacerse en un marco, bueno, que es justamente la legislación policial, en un marco accionar que pueda brindar garantías a todas las partes. ¿Ustedes entienden que esto puede dar lugar a uso excesivo de la fuerza? Exacto, de la fuerza. En tanto no está detallado, explicitado, y eso de alguna manera implica el corrimiento un poco de los estándares internacionales en la regulación de este aspecto. Entonces en ese momento fue señalado oportunamente en el debate parlamentario que esto podría eventualmente implicar, ¿no? Como para que fuera tenido en cuenta. Bien, pero en la aplicación de la ley en estos seis meses desde julio que se aprobó hasta el final del informe, digamos que por el 2020, ¿ustedes detectaron alguna situación producto de la ley? Bueno, lo que hemos visto en la prensa y demás, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien se encarga de mirar y observar, de monitorear estos aspectos, en algunas situaciones se ha pronunciado. Nosotros en la Amistía Internacional lo que hacemos es documentarlo y como les decía, el pronunciamiento que hizo nuestra organización durante el debate parlamentario tuvo que ver con señalar o advertir, al menos desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que esto podría suceder eventualmente. Lucía, hay un párrafo que me interesa consultarte, que habla de esto que te mencionaba recién, el tema de la legítima defensa en el informe, que dice que la introducción de cambios en esa figura, de alguna manera altera el carácter excepcional del Instituto y crea nuevas presunciones que puedan ampliar su invocación legitimando una especie de justicia por mano propia, en defensa del derecho de propiedad, que es algo que está incluido en la LUC, el tema del derecho de propiedad. ¿Ustedes consideran que esto puede generar retrocesos o también un uso indiscriminado de la fuerza por parte, no solo de la policía, sino también de la ciudadanía en general? Sí, exactamente. Como les decía, el carácter o el espíritu de la recomendación que tuvo Amnistía Internacional en eso es que algunas, así como el aumento de penas en algunas situaciones, o también lo que tiene que ver con la restricción de las medidas alternativas a la privación de libertad y demás, podían llegar a presentar algunas dificultades, o algunos retrocesos, algunas situaciones arbitrarias en esos procesos. Pero en carácter de observación, y por supuesto, como ustedes planteaban, esto fue discutido y aprobado en el Parlamento. Ese fue el espíritu y el señalamiento que hizo nuestra organización en ese sentido. Y con respecto también al sistema penitenciario, así lo que señala mi tía, que es una de las nudos estructurales que venimos identificando nuestros informes anuales, tiene que ver, por supuesto, con las fallas sistemáticas que viene presentando el sistema, que se supone que lo que debe de su función, en términos básicos, es una persona que comete un delito, tiene que resarcir esa situación dentro del sistema penitenciario, y a su vez el sistema debe ofrecer las posibilidades para la rehabilitación y la posterior reinfección social. Como ustedes saben, Uruguay viene presentando, tiene una de las tasas de piscialización, o a diciembre de 2020, la tasa de piscialización más alta de nuestra región, y esto preocupa, porque seguimos aumentando en términos cuantitativos la población carcelaria, esto afecta particularmente a varones y varones jóvenes, con lo que se implica para el futuro del país, en términos generales, aumentar su tasa de piscialización en población joven, y por otro lado las condiciones, en términos más cualitativos, que también ustedes decían, de hacinamiento y demás, o bueno, que dificultan, o que por lo menos estas modificaciones vendrían a abusar un problema que no es de ahora, sino que es más bien sistemático en nuestro país, y que viene presentando fallas sistemáticas. La vengo escuchando con atención, pero realmente me cuesta entender cómo se puede hablar de que puede haber un favorecer la justicia por mano propia, que es algo totalmente ajeno a la legislación uruguaya, a lo que rige en el Uruguay, es algo completamente condenado, es decir, ¿de qué punto creen ustedes que hay algo que puede favorecer que haya justicia por mano propia en Uruguay? Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos es que puede haber un corrimiento específico de los estándares internacionales en cuanto a la nitidez y a la precisión de los términos en los que se utilizan. Entonces, como les reiteraba, nosotros lo que señalamos en esa comparecencia, en un documento que se presentó y también en este informe, es que hay que observar con mucho detalle estas modificaciones que implican por lo menos algunas alertas o algunas señales de alertas en términos, con algunas imprecisiones. Otro ejemplo para señalarles en relación con este corrimiento de los estándares internacionales puede tener que ver con la ley que reglamenta el artículo 38 de la Constitución, un poco a propósito de la pandemia y demás, en diciembre de 2020, que habla de, bueno, afecta por supuesto al derecho a reunión y habla de aglomeración. En el mismo sentido, así no está claro qué representa una aglomeración. Y esto puede ser, no decimos que sea, decimos que esto puede ser eventualmente o puede reportar alguna dificultad en cuanto a tener claridad en qué representa ese accionar policial, o en qué medida se da para garantizar justamente que sea adecuado. Bien. Bueno, Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Desayunos Informales. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Que estén bien. Que pasen muy bien. Bueno, vamos a ver.